... Antes que nada hacer un especial agradecimiento a nuestros vecinos que participaron que realmente fue una verdadera fiesta de la democracia porque compartimos un grato momento de reencuentro también con vecinos. Fue importante, tengo que destacarlo, la participación de los jóvenes en el barrio. Hubo un gran porcentaje de jóvenes que votaron y también nos acompañaron. Fue por bastante diferencia, ¿no?, que es que ganó la lista de ustedes. Sí, fue por una amplia diferencia de un 80% contra un 20% de la lista 9. Bien. Bueno, y para los vecinos y las vecinas que se acercaron a votar y, bueno, los que no también, ahora el trabajo, cómo va a ser, las propuestas y demás que, bueno, hicieron justamente que la lista de ustedes sea la ganadora. Y, mirá, te comento, nosotros teníamos una plataforma de propuestas, a esas propuestas se siguen sumando más ideas, más propuestas de los propios vecinos que surgen en el día a día. Nosotros vamos a empezar trabajando en primer término con todo el vecino, ¿no? Vamos a tratar de formar alguna comisión, incluso general, para que todos puedan participar. Y, bueno, ir viendo cuáles son las necesidades más puntuales y ir trabajando sobre ellas. Si vos me preguntas cuál es la necesidad primordial en el barrio, hay varias. Primero está el tema de la señalización urbana, ¿no?, de cuanto al ordenamiento de lo que tiene que ver con lo vehicular. Y después, bueno, perdón, después el tema de algunos reductores de velocidades tan importantes para evitar accidentes en nuestros barrios. ¿Ya han tenido algún contacto con funcionarios de la municipalidad para poder llevar adelante todas estas propuestas y proyectos? No, realmente no. Tuvimos, sí, saludos. Y, bueno, también les agradecemos por los saludos, pero estamos muy ansiosos de querer empezar a trabajar, de querer estar codo a codo con el vecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!